Este viernes tenemos en la pantalla grande la comedia The Intern, la cinta de horror de Green Inferno y la comedia animada Hotel Transylvania II. Descubramos cuál es su mejor opción comenzando con The Intern, que reúne a los ganadores del Oscar Anne Hathaway y Robert De Niro. Él interpreta a un hombre retirado de 70 años que se convierte en un pasante de una moderna compañía de moda en internet y desarrolla una improbable amistad con su fundadora. Es la mejor opción si ustedes quieren ir en una noche de chicas. También tenemos The Green Inferno para los amantes del horror. Esto es lo nuevo de Eli Roth, él ha dirigido y se basó en películas italianas de caníbales de los años 70s y 80s. Acá vemos unos estudiantes estadounidenses torturados por una tribu peruana y aparecen los actores chilenos Lorenza Izzo y Ariel Levy. Terminamos con la película familiar Hotel Transylvania II. Esta es la secuela de la popular cinta animada y ahora Drácula tiene un nieto pero está muy preocupado porque parece que en lugar de ser vampiro es 100% humano. Tiene un gran elenco de voces. Vamos a escuchar a Adam Sandler, Kevin James y Selena Gomez. Para ver la entrevista completa puedes ingresar a fandangocine.com. Soy Francisco Cáceres y nos vemos en el cine.